Hola Hola ¿Qué andas buscando? Ay, ¿saben que mi marido murió? Ay, qué feo Pero me dejó una platita Ay, qué lindo Para poner un negocio Ah, llegado al lugar indicado porque acá tenemos ropa por mayor Buenísimo, muéstrame Dale, dale, veníte, mostramos Ay, qué tal, mira qué edad es Good Divino Hermoso, che, ¿y de qué ha muerto tu marido? Y de un infarto ¿Haciendo qué? Ya sabé ¿Con vos? No, con su amante Pero vos ya sabías Ay, mire, jefe Toma, toma, toma Toma, toma ¿Qué haces con la ropa? Acá no se puede medir Sí, mami, no, no, acá no se puede medir la ropa Ay, ustedes por su mía me han dejado probarme Porque son una manga de un piti Ahora voy a... Mira la olora acá, encima que la atendemos re bien No se queda mal con el jefe